Gamba y Pop Art celebran el regreso del 2015 Volvió a Torf Y lo festejamos con las bandas de Córdoba Durante todo enero La radio donde estamos todos invitó a las mejores bandas pop A remixar lo nuevo de PUS Hipnótica, Apolo B, Telescopios y más Lo mejor del pop rock de Córdoba Remix a Corco Bain de Tool No te despegues de Gamba Los mejores remixes de Tool Made in Córdoba Están por sonar